Tenemos un plan estratégico integral en materia de seguridad pública. Le vamos a devolver a nuestros cholultecas la tranquilidad de estar caminando nuestras calles, pero también de estar dentro de nuestras casas. Vamos a contratar durante el primer año de gobierno más policías, pero no se trata nada más de cantidad. Tenemos que garantizar calidad, que nos demuestren que son dignos, merecedores de estarnos cuidando a través de certificaciones, exámenes y pruebas de confianza. No vamos a permitir la corrupción. En mi gobierno, cero tolerancia a la corrupción y cuando algún mando policíaco cometa un acto de corrupción, será castigado ejemplarmente para que no se siga realizando estas actuaciones malas en contra de los ciudadanos. Vamos a construir tres comisarías más de seguridad pública para acercar a los cuerpos policíacos a las distintas comunidades. Encontraremos a policías de proximidad caminando nuestras calles, patrullando nuestras calles con drones, haciendo uso de nuevas tecnologías. Los vamos a encontrar afuera de nuestras escuelas, ahora que regresen las clases presenciales, afuera de nuestros bancos y en el transporte público. Vamos a recuperar nuestros espacios públicos con actividades culturales, artísticas y recreativas, también de esparcimiento. Serán lugares de encuentro para las familias. Y también vamos a dotar a nuestra policía de buen armamento, de buenas patrullas, para que la delincuencia encuentre a una policía que esté debidamente capacitada para enfrentar a estos delincuentes. Garantizaremos el acceso al agua potable a todos los cholultecas porque es un derecho humano. Debemos privilegiar el diálogo. Ya lo dijo Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. En nuestro gobierno combatiremos frontalmente a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción. Le vamos a devolver el gobierno a su gente. Los y las cholultecas propondrán al próximo contralor municipal encargado de sancionar severamente actos de extorsión y corrupción que puedan cometer los servidores públicos de la próxima administración. Vamos a construir tres comisarías más de seguridad pública para devolverle a la gente su tranquilidad de caminar en las calles y de estar dentro de sus casas. Y también vamos a construir un hospital digno a la altura de las y los cholultecas con una sala de espera donde los familiares estén a gusto, cómodos, esperando las buenas noticias de recuperación. Tenemos proyecto también para el campo, para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres con quienes trabajaremos de la mano, hombro con hombro, para que San Pedro y Cholula recupere su grandeza.